con el aumento de los senadores. Vos estás en esa línea. Sí, pero es de poco sentido común un aumento de sueldos hoy y más desde los niveles en los cuales venían los senadores, hay que decirlo, ¿no? A ver, uno es un servidor público, uno tiene que dar buenos servicios a la sociedad, pero además tenemos que tener un agregado, que es empatizar con la sociedad. Si la sociedad la está pasando mal, porque el incendio que dejó el kirchnerismo fue de proporciones grandes, que casi se incendia la casa completa, nosotros logramos hablar parte de la casa como bomberos, que eso es lo que hicimos, bueno, tenemos que empatizar con esa gente que perdió la mitad de la casa, por lo menos, y por lo tanto no podemos andar con cosas como los que han andado los senadores, que dicho sea de paso, ya lo que hicieron el 18 de abril, al duplicarse los módulos famosos, que en realidad era más que duplicarse el sueldo y ahora ya llevarlo a niveles de más de 6.000 dólares mensuales de los senadores mejores pagos del continente, un disparate total. Bueno, lo que pasa es que si no cambian la ley, cada vez que se aumenten los trabajadores del Poder Legislativo se van a aumentar. ¿Cómo, perdón? Que si la ley no cambia, si el jueves no modifican la ley, cada vez que se aumente, que haya una paritaria de los trabajadores del Congreso que tienen sueldo, mucho, o sea, muy alejados de la realidad de los senadores, el salario de los senadores va a aumentar, porque está enganchado. Yo soy diputado de la Nación, así que voy a hablar un poco de algo... No, ustedes no lo tienen así. No, 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 voy a hablar de algo que conozco, pero lo conozco por el edificio de al lado, no conozco de vivirlo ahí día a día el Senado, porque soy diputado, pero más a esta aclaración la hago, porque cuando uno no vive las cosas, tiene alguna limitación para opinar demasiado categóricamente. Sí lo que te puedo decir, desde el punto de vista reglamentario, institucional, que los que se fijan el salario, digamos, el sueldo en el Senado son los senadores. La Presidenta del Senado no es senadora nacional, es muy diferente a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la Presidenta del Senado o el Presidente del Senado, lo que decidan los senadores es un tema de los senadores. Obviamente, uno podrá decir, desde el punto de vista político, che, llegan a un acuerdo para que no cura el mamarracho de ahora, donde los senadores, sin acuerdo con la Presidenta del Senado, se dan un aumento, como la Presidenta del Senado, calculo que no está de acuerdo, cita una sesión para que los senadores revean o no la decisión que tomaron hace 24 horas. Es una cosa payasesca esto. Por eso digo, tenemos que empatizar con la gente. Este espectáculo circense que está dando el Senado, no tenemos que hacerlo, porque encima la gente se tiene que fumar el otro circo del terror, el circo de Alberto Fernández y compañía. Entonces, hay que tener un poquito más los pies sobre la tierra. José Luis, le queríamos preguntar, hay mucha interna en la Libertad Avanza, entre el Presidente, su entorno íntimo, y Victoria Villarroel, mucho ruido. Son pocos y encima se están peleando. Bueno, a ver, yo voy a hablar de las cosas que conozco, qué sé yo. Yo veo el trabajo que me compete a mí en la presidencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y el diálogo con el presidente, hasta con la misma Victoria Villarroel, con el jefe de gabinete y todos sus ministros, es excelente, se está trabajando muy, muy bien. Todos los días hacemos algo... Pero opinan distinto en cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema al hijo, que es un tema importante, el gobierno lo propone, Victoria Villarroel dice que está en contra. No me voy a meter en un tema del cual tengo menos idea todavía de lo que hablábamos recién. Pero sí debe tener una opinión pública respecto de... O sea, una opinión propia respecto de si... No la voy a manifestar, señora. ¿No me va a decir si está de acuerdo con que el hijo sea juez de la corte o no? No voy a hablar del tema del hijo. Porque es un tema muy complicado. Señora, le dije que no voy a hablar. ¿Por qué no me pregunta de la infinidad de cosas con la cual pide público? Ay, bueno, porque mi curiosidad es así, libre. Espera, qué sé yo. Usted pregunte y yo decido si le conté. Claro, por supuesto. No le estoy cercenando su derecho a preguntarme cosas que no le voy a contestar. Está muy bien, está muy bien. ¿Y mañana va a anular el DNU con los 100 millones para la SIDE? 100.000 millones, sí. Sí, bueno. No sé, no sé. Va a estar peleado, va a estar peleado, va a estar peleado. Pero... ¿Le parece bien esta asignación teniendo en cuenta, bueno, de que el gobierno busca reducir los gastos y en esto es un montón de plata, ¿no? Sí, a ver, un montón de plata. Un montón de plata es, por ejemplo, el montón de plata que cuesta infinidad de aumentos de gastos que ha habido que han tenido su financiamiento. En este caso ocurre lo mismo. Así que no, no, a mí no me parece mal. La SIDE estaba dedicándose y gastando plata en un montón de cosas que no corresponde. Esto significa dotarla de un poco más de recursos. A mí no me parece que esté mal. Lo que pasa, digamos, acá hay dos discusiones, lo del fondo y otra vez, bueno, una derrota en diputados como la... como la... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo no me anticiparía el resultado de mañana. Se tiene fe. Los juegos, los partidos hay que jugarlo, vamos a ver. Yo no diría ni que está perdido ni que está ganado. Va a estar discutido, sí, por supuesto, pero... ¿Le parece que el gusto estaba bien que encabece la Comisión Bicameral de Inteligencia? Tampoco lo va a responder. Tampoco. 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 Bueno, le preguntamos el... No, no, lo que pasa es que usted... Quiere hablar de economía, Esther. A ver, usted no, no, ustedes son pícaros. Bueno, yo no soy ningún carado tampoco, entonces hablemos de aquellas cosas. Mire, le voy a mencionar un nombre y seguro que ahí va a hablar. A ver. Kicillof. Bueno, ya que hablamos de Kicillof, sí, creo que es importante decir lo siguiente, y no voy a hablar de Kicillof específicamente, ya que me tocás la pregunta. Sí. Voy a hablar de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes saben cuánto gana un legislador de la provincia más importante que tiene la Argentina? ¿Lo saben ustedes? No, no, yo no lo sé, no lo sé. el sueldo de los diputados, si queremos los diputados, lo ponemos en la página web de la Cámara de Diputados. Mi salario está puesto todos los recibos de sueldo, que creo que ningún diputado lo ha hecho, ¿eh? Superando de millones. Mi recibo de sueldo están todos puestos en la página mía en la Cámara de Diputados. Yo no conozco ningún legislador de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que haga eso porque ni se sabe lo que ganan, porque ni se sabe cómo votan. Ni cómo gastan. Porque se votan con la manito levantada en lugar de meter el dedito asumiendo el costo, como por ejemplo de haber votado a favor del disparate de la empresa de emergencia de salud cuando hay 150 ambulancias oxidándose al aire libre que se la podrían haber dado a los municipios para que prestaran la emergencia de salud. Eso generó internas también en la libertad de avanza por algunos votos, ¿no? Es gente que el bloque ese se partió en su momento y los que votaron a favor de la empresa estatal bonaerense de salud un verdadero disparate no pertenecen al bloque y la libertad ingresaron por la libertad de avanza y después se partieron que fue cuando Victoria Villarreal lo salió a cruzar. Pero es de manual mi querida, es de manual cuando uno arranca en política lamentablemente tenés que armar lista en un montón de distritos y se te mete cualquiera y seguramente va a pasar que alguno se esté de vuelta. A mí me pasó en el 2019 cuando arranqué de cero como candidato a presidente ustedes han sido testigos me pasaron un montón de cosas con candidatos que yo no tenía ni idea que estaban entrando en lugares recónditos de la República Argentina. José Luis y seguramente no sé si mañana en la sesión pero va a aparecer o está pendiente hablar del tema de la visita a los ex represores por parte de un grupo de diputados de la libertad avanza. ¿Qué posición tiene usted? Yo no lo hubiera hecho de hecho no participé no lo hubiera hecho si hubiera enterado el presidente ya fijó su postura él no hubiera participado de algo así que no estamos de acuerdo. Eso genera ruido le digo por lo que dijo Lilia de Moine que la culpó a Villarroel de que ella había organizado esto y que ahora se lavaba las manos que fue otra trifulca de la semana pasada. Yo voy a mantenerme dentro de lo que les dije yo no lo hubiera hecho no estoy de acuerdo el presidente tampoco nada más. Pero hoy perdón Rodri no que es vinculado a esto ¿por qué? la diputada Rieta que es una de las que participó de esa visita que se denuncia en la justicia federal de La Plata. Claro pero hoy dijo que ella no hubiera participado si no hubiera tenido como una orden política una bajada política un respaldo político y apuntó directamente a Martín Meren presidente de la Cámara de Diputados diciendo que él era el que tenía que dar explicaciones. Ah y bueno pregúntele a Rieta que eso yo yo no... José Luis ¿cómo cómo velo el tema del CEPO? porque hay versiones que ahora... Alberto Fernández ¿vamos a hablar algo Alberto Fernández? Sí, sí te podríamos preguntar pero bueno... ¿el CEPO? ¿cómo lo veo? Sí o sea continúa hasta el 2025 como dicen ahora todo va a depender a ver en el gobierno tenemos claro que vamos a salir del CEPO de a poco como estamos saliendo y se va a terminar de golpe si ustedes quieren rápido si logramos 15, 20 mil millones de dólares más eso pueden venir de a poquito con la reactivación económica y el crecimiento de la demanda de dinero y o con algún acuerdo con el fondo que se está negociando está bien ¿y qué quiere decir? Ahora la gente tiene que tener claro es que este es un gobierno liberal en serio hemos liberado primero a la gente del impuesto inflacionario estamos liberando a la gente del impuesto país a partir de septiembre un poco y definitivamente a partir del primero de enero se está desregulando todo lo que se puede de la economía de a poco y también se va a terminar con el CEPO porque nosotros somos liberales y el CEPO es una de las cosas más antiliberales que hay dentro del mercado de cambio la casta se lleva el sueldo a los 9 millones la casta se lleva el sueldo a los 9 millones en palabras de la libertad no entiendo ¿cómo? se elevan el sueldo las dietas de los senadores usted habla de cuestiones que tienen que ver con el gasto pero ya lo hablamos antes yo lo critiqué yo lo critiqué alguna mente vuelvo a lo mismo digamos usted está de acuerdo con que por ejemplo hoy hubo un senadora que es Krexel que habló justificó y dijo que hay otros poderes del Estado el Legislativo y el Ejecutivo que tienen sueldos exorbitantes el Director de Banco de Nación YPF yo le pregunto ¿usted cree que ese poder del Estado que no es el Legislativo debería rever el tema de los sueldos? la FIP creo que menciona Krexel también que votó la ley base yo no me voy a meter en los sueldos del Banco de Nación yo sé que en el Poder Ejecutivo Nacional los sueldos están congelados desde el 10 de diciembre más allá de que algunos ya se han sido congelados bajos y otros ya se han sido congelados altos independientemente de eso yo creo que insisto nosotros somos servidores los políticos somos servidores públicos o sea nos debemos a la sociedad dándole cosas que la sociedad por sí sola no se puede proveer como defensa seguridad diplomacia justicia yo creo que más allá de que se la pueda proveer el Estado tiene un rol importante en la educación básica primaria y secundaria eso es aquello que nos da a nosotros como políticos razón de ser pero además tenemos que empatizar con la sociedad por lo tanto no estoy de acuerdo con ningún aumento de sueldo ninguno José Luis hoy el expresidente Alberto Fernández pidió a la justicia que lo saquen de los buscadores de internet de todas las noticias vinculadas a su vida privada a su foto su demás ¿cómo lo evalúa esto? como una hipocresía porque bueno la verdad que yo creo que a una basura como Alberto Fernández basura porque siempre lo fue pero basura en particular por lo que ha hecho en su presidencia y digo basura porque nos encerró innecesariamente durante tiempo interminable no testeó de manera masiva no vacunó de manera masiva motivo por el cual la gente se murió cuando se podría haber evitado muchísimas miles de muertes así que es en alguna manera un responsable criminal directamente de lo que pasó en Argentina por si fuera poco convirtió a la casa rosada y olivos en una especie de puticlub y ahora la va de fino porque no se bancan las consecuencias de haber transformado en un puticlub a la casa de gobierno y a la casa y la residencia de olivos mire yo todos los videos de Alberto Fernández lo pondría en 360 en todos los canales obligatoriamente para que la gente vea lo que no se tiene que hacer en política porque en parte en parte la política va a deser la asquerosidad que es cuando dejen ocurrir cosas como la que ha hecho Alberto Fernández y eso hay que mostrarlo hay que exhibirlo hay que exponerlo porque la política es el único lugar desde el cual se puede cambiar un país para el bien de la gente la política tiene que ser la antítesis lo que Alberto Fernández ha demostrado y no lo digo por una cuestión meramente de santurón de santulón santurón sino porque las cosas a su debido momento las cosas en su debido lugar vos no podés hacer lo que hiciste con la casa rosada y con la...